Para el vecino de Winkel, le pido que por favor se quede en su domicilio, que es la única forma de combatir este virus. Y si lo tiene que hacer, que lo haga de a uno de sus integrantes y que cuando vuelva a su domicilio se infecte como corresponda. Es la única forma que tenemos de prevenir y nos solicitan a todos los intendentes que reforcemos este mensaje por una cuestión lógica. Si queremos prevenir que este virus avance en nuestra localidad, en nuestra comarca y en nuestra provincia, quedémonos en nuestra casa donde todos vamos a contribuir para que esto sea una pesadilla nada más y que pase lo antes posible. Así que quédate en tu casa, es la forma de combatir este fragelo. Municipalidad de Plaza Winkel. Juntos y activos. Es mejor. Gestión Gustavo Suárez.